Desde el área de bienestar universitario en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco se ofrecen becas de ayuda económica. Es una beca propia de nuestra universidad. Es a través de un formulario web que pueden encontrar en la página de la universidad. Ponen Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, buscan el apartado que dice Secretaría de Bienestar y allí se van a encontrar con un link para completar un formulario, completar la documentación que se solicita en cada caso y posteriormente se hace una entrevista con los profesionales del área. Digamos, se encuentra la ayuda económica, propiamente dicha, que es una ayuda monetaria por 10 meses, es decir, en 10 cuotas en el año, la ayuda de beca de fotocopias y el comedor. Esas son las tres becas que ofrece nuestra universidad. Sí, así es, se van acercando, nosotros estamos en la oficina de lunes a viernes, de 8 a 14, así que se van acercando personalmente, lo pueden hacer tranquilamente. También en el hall de entrada de la universidad van a encontrar nuestra cartelera. La idea es seguir acompañando como universidad pública y gratuita, seguir acompañando a las situaciones que por ahí requieren de algún apoyo extra, porque como decimos siempre, las becas no te pueden resolver toda la situación que se presenta y que se le presenta a un estudiante para acercarse a estudiar a la universidad. Sabemos que hay miles de gastos en vestimenta, en útiles escolares, en libros, en internet, digamos, pero bueno, la beca es una gran ayuda y pueden postularse para eso.